buenas qué tal acá gonzalo y jay de bjj canarias vamos con otra reacción más está haciendo buena aceptación así que vamos a reaccionar vamos a reaccionar a un highlight de nick y ryan del canal take down break down break down take down a la siguiente pondremos el vídeo en la descripción pero bueno es un highlight de las luchas de nick y ryan pero dije él tiene motes tiene apodo no no que yo recuerde no está petado el hijo de puta porque el hermano pequeño de 66 y ahora confirmó que es en 84 kilos de superfa y contra roberto jiménez buena lucha y me gustaría verlo en acción a ver qué tal y como con todo el tema de la mudanza y esto es como exacto nada vamos para allá si dale una y ahí el anza de robert diga el triángulo triángulo palanca buenísimo eso fue creo que fue polaris me parece que bueno y que completo me parece muy completo no es sólo pierna sí bueno ahí me gustó como como siguió rodando para que no se le escapara el otro ahí está esta lucha buenísima también contra el de templana estos son los trailers de c contra así fue buenísimo que lo pilla de pierna después se venga rotero le gana una superfa y sirve de pierna que no tenés chance no sé desde qué edad el pibe compite con gente adulta de jovencito desde un sitio y te digo tiene un juego súper completo el sistema de espaldas y estrangulación a la mandíbula también danaher lo dicen y lo que dice tú no contra gente ya adulta y formada muscularmente y todo duchando eso desde que tiene 16 17 años tuvo como un parón ahí en medio y después volvió otra vez que en el parón era cuando va a comer subió de peso y tal pero después volvió otra vez de lleno pero es eso desde muy joven compitiendo en superfights igual que el hermano y te digo y es un sistema atacando pierna desde el día uno no es el típico niño y después cambió su juego viste para la superfights el pibe del día uno exacto y lo que te digo es súper polivalente lo vas a atacar muy bueno ahí muy bueno atacando triángulos palanca muy activo y decía que no le gustaba nada la lucha pero ha mejorado muchísimo el régimen hace un par de años para acá claro es que no le queda otra no sé es lo que cualquier técnica que el pie está aplicando es bueno si tiene un sistema desde cada posición sabe atacar una cosa u otra sí 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 mira y lo finalizó buenísimo claro ahora si empiezas a ver las luchas antiguas si ves todo lo todo lo que va diciendo ganas en los instruccionales entonces ahí si ves cómo están aplicando así como es un sistema no como que llegan van avanzando base a fase y llegan a un punto de no retorno mira ahí entró a llegar a mí y rotatoria externa yo pienso que también te juega un poco el factor en esa época más que la más jovencito el factor orgullo no quiere tocar porque es solo un niño si eso le pasó mucho igual que contra contra sí o que si yo decía que si me gana me gana un niño y si le dan no le dan un niño como de la situación del perder o perder sí que pasaba técnicamente no ha pasado pero bueno ya gracias a balcante no que clásico quiere decir contra un tipo super experimentado que tendrá la edad que tiene él la tiene un tipo de cinto negro exacto mira y como entró a 411 y buscando controlar la pierna importante antes de ir a morder siempre mantener el control de la pierna y que el contrario no saque la línea de la rodilla y una vez aseguras ahí ya sí vete a atacar con todo y el tema de marcar el cambio de la garra es como medio mata león y meterle más torque o más rotación sí también el hecho de cuando tira como apoya la cabeza de un hombro y arquea no sí entonces polaris y si se tira la guardia pero no es solo pierna cuando tú estás cuidando te nota que la pierna el tipo tiene un juego de triángulo del carajo un juego de palanca del carajo no ha pasado con la licra de galliton es verdad es que gallit fue importantísimo en la carrera de los dos y después iban al gimnasio de él también a entrenar claro por la tarde después de ganar se iban a lo de new york si brunswick yuitz o algo así que lo que se llamaba me encanta lo polivalente que es ahí atacó pierna de piernas triángulo triángulo a palanca como que no tienen puntos flojos no es lo que te quiero decir sí aunque siempre que en las últimas luchas no ha tenido tanta suerte y se le ve como más guardieron si se le ve más la última contra la última lucha contra rotolo te digo que pasa eso que se quedó mucho en la guardia la presión que tiene rotolo y que no para no para claro claro no por puntos por decisión por decisión sí sí los trajes los trajes de la ssd una pasada una pasada se pulió don sí sí ahí también creo que metí un poco el pelotazo no sí con la licra creo que es el modelo de la hermana hipnotic brand es que puede ser muy bueno pero si te pido bueno en todas las posiciones porque la espalda es otro monstruo sí como cogió el control de la espalda increíble nada es una pasada no tiene punto flojo se retira ángulo al cuerpo y es que metió el mataleón es que yo creo que fue pero no estoy seguro este vive creo que se llamaba kyle chambers de 10 planet ya experimentado y nikki ahí y no sé si tenía 16 17 es que es eso tío desde muy pibes en super falla así y haciéndolo contra gente muy experimentado claro ya que está luchando contra alguien que sí sabe de piernas y ahora es más fácil para el primer margen de lo que te decía hace un par de años nadie quiere pelear contra un niño claro te quiero decir sí 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 pero ahora bueno lo que te digo es que un cambio físico terrible hay que ver como 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 la afecta no exacto juego a su juego claro claro porque roberto está fuerte en 84 incluso cortar algo de peso pero éste y roberto se le vio muy bien y roberto se le vio muy bien contra dante de león sí hay que verlo ahora roberto capaz que no es un fuerte en las piernas a ver si ha hecho magia negra y si ahora viene dominando con las piernas no sé vamos a verlo hay que ver si con qué luchas plantean ambos también sí me encanta eso o sea puede entrar muy parecido al estilo creyente parece que te ataca una pierna termina estando de la otra y tiene recursos de todos lados sí en general creo que se le ha visto más como el blocker aunque sí lo que dices tú que tiene recursos para todo pero yo creo que el mayor porcentaje de finalizaciones y ataques y eso ha sido ir a las piernas en el gancho largo una pasada de cualquier lado ahí está amenazando una recta pero claro ahí según tú como defiendas puedes exponer el talón aquí subió mira aquí el paso también ahí demostrando que no sobregana sobre todo este porque después también lo digo la espalda también de otro sistema es bueno dejó que hiciera lupa pero lo que me fastidia es que lo ves y lo entiendes pero después lo vas a hacer tú y él lo hacen dos pasos y tú tienes que hacer 30 para que te salga bien que da igual donde cierra más con el triángulo de la presión de la presión que le generas y la lucha en pie conocido no me da cuenta que no te decías si yo tampoco mira guillotina que corren también divina de wrestling eso tío como con un paso ya tiene el ancho y como mete la otra rodilla para cerrar el triángulo no la pasada estamos hablando que son top o sea a esa la trae de estados unidos ese peso se presentan bombas y krikorian que es otro especialista ahí de espalda también ahí le está cogiendo la mandíbula una famosa lucha contra Gio que Gio también no sé cómo se mete en su juego de ir a atacar piernas y también es polivalente se ve confiado ahí en que puede defender los ataques de pierna si es que lo que te digo la situación de Gio es una mierda en ese sentido para encontrar que alguien los que saben de este deporte van a decir bueno le ganaste a Linky Reign que es un monstruo pero aquí le ganaste a un niño pero yo creo que igual que a día de hoy te enfrentas a tu botolo y eso si son niños pero no tienen nivel de niño en yubitsu no 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 olvídate no no son top claro son top acá mostró un montón también su faceta defendiendo porque Gio está un poco mal si después Gio también mucho scramble yo scramble y con el tema del break dance y todo eso se ve uff que bueno como atrapó y controlando ahí el codo si y ahí no con la cerdas asfixia pero si puedo buscar un kimuro o buscar algo ah esa fue por tiempo nada hasta ahí bro que decirte este pibe es una máquina o sea en su peso igual hay competencia porque cuál es su peso también porque ahora va a tener 84 ya no es un 66 el tema de las libras todavía me confunde pero creo que leí que como que iban a llegar a un acuerdo y a un término medio 175 libras no sé yo escuché 185 185 libras son 84 kilos pero como que claro Nicky había subido y Roberto tenía que bajar pero que iban a llegar a un peso intermedio que no era ni una categoría ni otra sí empantado creo que sí pero nada lucha súper interesante es verdad que Nicky en las últimas luchas no ha tenido tanta suerte si es verdad que siempre está buscando el ataque aunque es más guardiero por lo que se le ve pero porque quiere entrar a las piernas claro pero se prueba el cambio físico si cambia su juego se va a hacer el mismo exacto y tiene al hermano y a Ethan Krell también dos veces está lleno de eso así que o sea va para arriba sí y Roberto Jiménez también lo viene haciendo muy bien y sobre todo eso a ver cómo cómo trabaja las piernas en esa lucha me gustaría verlos un poco pasa que Nicky desde la primera se siente y ya está sí no sé a lo mejor ambos cambiarán estrategia y vemos una lucha totalmente distinta pinta muy bien pinta muy bien pinta muy bien pinta muy bien nada esto fue todo esperemos que les haya gustado sí y nada más recomienden videos si quieren al Instagram o mismo en YouTube eso es a ver solo llegar a Emiliano como ustedes puedan porque yo no sé cómo cómo va a ser con carta y a lechuzas como en Harry Potter así que nada nos vemos en la próxima